Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste, nacieron todas las flores. Y en la brina del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, que a la luz del día no creó. Levántate de mañana, mira que el día amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Mirarte los buenos días, apuntadita en tu casa. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar, con la música del cielo. Con casmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Cuenta el aplauso.